La pala para quitar la tierra ¿Para qué vas a quitar esa? No papi, esa déjala ahí porque va a ser nuestro piso Ahora sí, ven, te voy a quitar el agua Y nos vamos a ir para acá ¿Para coja? ¿Por eso me caí? Sí, sí, espérate, 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 no te acerques Voy a echar más agua Porque me caí Yo te tiré Papi, papá, ¿me haces un cubito? Por favor Espérame, es que quiero ver si ya va a caer el agua Pero ¿para qué quieres un cubo? Porque tú vas a echar agua en todos lados No, no voy a echar Mejor te doy ese ten ¿Dónde está la pala? ¿Dónde está la pala? Pari, no eches agua donde sea Y por eso no te lo quería dar Pásame el cubo Pásame el cubo Pásamelo Por favor Ah, vi, vi como algo, tío Tú eres español, tío, ¿qué? ¿Dónde lo echaste, Pari? Acá está Ya Bájate por aquí donde estoy yo ¿Ya viste? Oh, vi como pasto ¿Dónde estás? Acá Ven, pues yo voy a bajar Ahí te queda También ¿Me bajo? ¿Y para qué te avientas si está el agua? Ay, corazón de melón A ver Voy a quitar esto Tú rompe Empiece a picar también Pues vete a otro lado, corazón Estás viendo que hay mucho terreno Y vas a donde estoy yo Yo voy por el hierro Si te cae ya valiste queso Así que come Oh, oh Vi, vi, vi Vi el rosito Oye, ¿viste? Lo que encontré Sí Pero Ah, no, sí, sí lo puedes quitar, ¿no? Con Allá, ¿viste? Ajá ¿Paso para qué es lo que junté? El hierro Para hacer picos de hierro Cubeta de hierro Uy Ustedes a morir, ¿eh? Uy, te me muero primero que tú ¿Por qué, papá? No, no, digo, digo Digo, digo Acá, acá, acá ¿Pensé que iba a mover más hierro de este lado? Solo hubo dos acá y más arriba Te vas a morir, ¿eh, Farid? ¿Tú dónde estás? ¿Para dónde estás? Bájate Yo estoy acá, hasta el fondo ¿Hasta el fondo? ¿Dónde? ¿Dónde estaba el hierro? Ah, ya lo vi ¿Dónde yo iba? Ajá Ay, pero mi papá No, ahí no estoy yo Ahí no estoy yo ¿Acá? Ajá, ahí No, tengo que estar por ahí Sí, estaba ahí donde estabas mirando ¿Aquí? Ahí donde estoy brincando ¿Este es por acá? Sí No, papi, estoy del otro lado Estoy acá arriba Ahí, por ahí, por ahí estoy ¿Por dónde te cruzaste? ¿Por aquí? No, me crucé del otro lado ¿Por acá? Del otro lado, papi ¿Por dónde? ¿Acá? De aquí Te vas por aquí ¿Todo esto? Ajá Yo que tú ya me iba para arriba Porque si te llegas a caer Depende de aquí que te subo Se va a hacer de noche Yo mientras me voy a la casa Ajá Oh, oh ¿Es un creeper? Ya se me rompió ¿Qué? Yo te voy a conseguir carbón Ya vete arriba, papi Vente Se me va a hacer de noche No me voy Es que siento que había más hierro Acá está, acá está Pero ya Bueno Sí lo puedo quitar Acá hay más hierro Sí, ya vete Yo no me quiero ir por el agua ¿Por qué? Porque no Acá hay hierro Ya vete Acá hay hierro Acá hay hierro también Ay, yo no me dije Papá dice que te voy a dar No, no, no No tendrás una bolsita para vacilar No, no, sí Tengo ninguno Tengo comida Vente, regalo Ves a dejar la casa Que te vas a caer Y te vas a morir Yo estoy aquí Ya voy, ya voy Por eso, pero ya vete la casa No, no, no Ven, ven, ven Vamos a dejar las cosas Que conseguimos Vente para acá A ver, párate 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 Vete para allá No Vente aquí Ahora yo voy a hacer Vaya, yo voy a la casa Enséñame dónde está la aldea La aldea, ¿sabes? Ya sabes cuál es la de nosotros No ¿O qué aldea buscas? Otra Quito otra Para ver qué tiene Ahorita rompemos Que tiene ¿Vale? O mientras hay que hacer Dos, dos, dos Para llegar ahí arriba Párate Párate Dámelo Para llegar arriba Aquí va a ser una escalerita Ajá Pues ahorita mejor Hacemos una cueva Una mina, perdón ¿Una mina? Ajá, nos vamos hacia abajo Así déjala Ya no plantes más De hecho así no era la idea Pero pues bueno Ya sí la dejamos Mientras hay que conseguir No, es que no sé Si irnos hacia abajo Para hacer la mina ¿La mina? Ajá No, no ¿No? La mina está chafa Para que se cuaiga Y yo me voy a caer No, es hacia abajo De hecho la podemos hacer Más o menos de De cinco A ver, déjame ver Qué lado está bueno Es que mira Bueno, voy a ver Si hay hierro ¿Me puedo romper este? Sí, el de arriba Sí Plántalo en el otro lado Ya mejor Mira Agua Voy para acá A dormir Métete ¿Esto qué es, papá? Calabaza Calabaza Puedo cerrar Siéntate bien A ver Se cree otra Siéntate hasta acá atrás Hasta acá atrás Más, 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 más Más, más Más Más, ahí Ya Ándale así No, los zombies ¿Para qué? Para salir Hay que derrotar a los zombies ¿Por qué haces así, papi? Así Oye ¿Ahorita qué te digo, papá? ¿Qué encontremos? No sé qué quieres encontrar Acá Mira, encontramos Duérmete Porque van a venir las aves Encontramos ahorita Mira Encontramos velas ¿Y qué te parece? Encontramos Carbón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!